Estoy muy de acuerdo con el documento y me parece estar un paso adelante en lo que va a ser el contrario y escribir lo que realmente se siente. Y me parece muy acertado lo que está escrito. Y me quiero referir a dos cosas importantes. Primero, comparto con el compañero Amawi cuando dijo que estuvimos gritando hasta el jueves, hasta que habló la presidenta. Diciendo en parte, porque el primer paso lo da el lunes, cuando la Corte Suprema manda un proyecto para que dos supremos cumplan los números adecuados para la Corte Suprema. Y ahí, compañeros, está la madre de todas las batallas. El tercer poder de la nación es el poder judicial que sigue con gente conservadora enquistada en todos los ambientes del poder judicial. Ahí está la madre de todas las batallas. Cuando el máximo presidente de la Corte Suprema, el señor Lorenzetti, está de acuerdo prácticamente con el señor Macri y dice que él está de acuerdo en utilizar las pistolas Taiser, la policía metropolitana, ahí estamos en presencia del grave conflicto de intereses que tenemos entre los que participamos de un proyecto amplio, con minorías, no solo peronismo explícito. Este proyecto se formó con socialismo, con socialistas, comunistas, minorías sexuales, con gente de todos los credos religiosos que apoyaron los juicios de lesa humanidad, que apoyaron un montón de situaciones que este gobierno ha resaltado a toda esta ciudadanía. Por eso nos urge necesario hoy más que nunca, y como dijo otro compañero, las libertades sociales e individuales y colectivas, reforzar más que nunca este proyecto, sabiendo que del otro lado no necesitan decir nada, porque tienen medios de comunicación concentrados que le dan letra fofa, que saben que con eso cooptan voluntades. La mayor urgencia está en nosotros, en como dijo la Presidenta, convencer voto a voto y saber de todo lo que se puede llegar a perder si no llegamos a perder la votación a la Presidenta y todos los logros que hemos conseguido. Gracias, buenas tardes.